La verdad que las necesidades son muchas y la verdad que es bienvenido sea por esta situación, ¿no? ¿Hubo algún pedido en particular? Sí, hace unos meses atrás hemos pedido el tema de la sala de informática, poder obtener algunos equipamientos más por el tema de que estamos medio con equipos obsoletos ya. Y bueno, también otra cosa de pedido es el tema de un aporte para el desafío ECO que nos dé una mano también en ese sentido. Muy bien, Karina. ¿Y se está respondiendo ante esas necesidades que se habían planteado? Una alegría recibirlo. En su momento ellos estuvieron para entregarnos la bandera, ¿te acordás? La bandera de la provincia que la escuela no tenía. Así que eso ya fue como un lindo encuentro, un lindo encuentro. Y bueno, unos pocos meses después está volviendo a traer algo de dinero, que era lo que se había charlado. Así que reagradecidos. Viste que la escuela está así como en crecimiento. Y bueno, la verdad que poner un poco de pila en la parte de la sala de informática era necesario. Son estos apoyos del Estado o de distintos actores del Estado que no son menores, ¿no? Porque, como vos bien decís, hay un crecimiento sostenido y hay una reivindicación de las escuelas técnicas en estos últimos años. Y sí, es un compromiso para todos, yo creo. Para todos los agentes, ¿no? Los que estamos del lado de la docencia, los educadores, la parte política, estar a la altura de esas circunstancias. Y yo creo que ese trabajo en red hace todo mucho más fácil, ¿no? Cuando uno puede animarse a manifestar sus necesidades desde lo escolar, ¿no? Y siente que hay espalda del otro lado, siente ese apoyo. Bueno, se hace todo más fácil. El trabajo en red nos hace crecer a todos, ¿no? A la comunidad entera. Senador, no lo queremos molestar mucho porque ya comienza la reunión, pero me imagino con la felicidad el caso de visitar establecimientos educativos, ir sondeando las necesidades y en lo que se pueda tender un puente. Sí, bueno, primero rescatar la calidad educativa, ¿no? De la 631, pero también de todas las escuelas de nuestro departamento. Uno también ha sido alumno en todo ese sistema y comprende la necesidad de trabajar, como decía, en red, ¿no? De manera colaborativa de nuestro lugar. Bueno, siempre tratando de poner el énfasis en el sistema educativo, en el acompañamiento. Obviamente siempre decimos lo mismo. Les agradecemos por permitirnos ser parte, por acercarse, por transmitirnos las inquietudes, por permitirnos ingresar a cada uno de los establecimientos, recorrerlos, conocerlos. Eso también cambia la perspectiva desde nuestro lugar para poder acompañarlos. Y siempre, bueno, con la comprensión de que estamos acompañándolos, de que estamos ayudando, diríamos, con recursos que son del programa de fortalecimiento institucional, que sabemos que no alcanzan para resolver el tema en su totalidad, pero que también creo que tiene que ver con esto que manifestaban ellos, que es la posibilidad de encontrarnos, de una excusa que nos permite generar la posibilidad del diálogo, del encuentro y fundamentalmente de conocer sus necesidades. Porque no solo muchas veces se trata de articular recursos materiales, sino muchas veces encontrar caminos de gestiones conjuntas para resolver temas que tienen que ver con cada uno de los establecimientos escolares. Senador, ¿otros establecimientos también va a visitar en esta mañana aquí en San Carlos? Sí, sí, vamos a estar en el Instituto 60, vamos a estar en la Escuela 365, y después vamos a estar también con otras instituciones vinculadas, diríamos, a la cultura, al arte, a lo que tiene que ver con otras actividades que se desarrollan fuera del plano educativo de San Carlos Centro.